Me encanta este momento porque la tenemos allá en mi Segovia, allá en el estudio. Hoy tenemos el Ranking Deck, los tres videos más virales de toda la semana. Y me prometiste, te digo al principio del programa, un video muy importante. Son tips para dar un examen oral tranquilo, me imagino. Sí, ¿sabés qué? Si yo prometo, cumplo. Entonces por eso arrancamos con el primer viral del día de hoy, que tiene que ver con los tips para dar un buen examen oral. Mirá. Cinco cosas que no tienen que hacer mientras están preparando un examen oral. Ahí está. Escucha bien. La primera, estudiar solamente leyendo. Claro. Chicos, ustedes van a rendir un examen oral, no un examen escrito. Típico. Tienen que estudiar ya a un lado. Es lo mismo cuando te escuchás que cuando lees nada más. Es como armarse una lista de preguntas y no estudias respondiendo preguntas. Chicos, de vuelta, es un oral y les van a preguntar temas. Entonces tenés que estar preparado para todo. Es una cosa de escuchar una pregunta y responder esa pregunta. Incluso que te la haga otra la pregunta, ojo con esa, que la tiro yo. Otra cosa que no deben hacer, dejar de estudiar los temas más tomados. Siempre hay temas que son más tomados y los que son menos tomados. Si les falta tiempo, bueno, dejen los menos tomados para después. Claro. Los más tomados sí o sí los tienen que ver. Viste que a veces uno selecciona. Bueno, hay que estudiar todo. Tienen que tener un hilo, chicos, tienen que tener un hilo, comercio, medio y fin todas las veces que vayan a explicar algo. Hay que saber explicar. Y por último, estudiar cada tema solamente una vez. Chicos, la repetición es amiga de la perfección. Tienen que hablar varias veces. ¿Cómo estudiar tema? Ah, no estudiar. No, qué no hacer, digamos. No hay que estudiar un tema solamente una vez. Tenés que estudiarlo varios. O sea, hay que tomarse un tiempo para estudiar, básicamente. Es lo que estamos tratando de traer en este momento. Y no hay solo, viste que a veces uno pregunta y dice, che, ¿qué te tomaron a vos? ¿Qué te tomaron? ¿Qué te tomaron? Ese es el punto. Bueno, listo. La profesora me dijo, le tomó a tal, pues me pongo a estudiar esas preguntas. No, hay que estudiar todo. Claro, porque por ejemplo, los menos tomados pueden ser justamente los que te toquen a vos. Por eso es que ella entonces en este resumen, en esta lista, nos cuenta algunos tips de lo que no hay que hacer justamente para poder rendir un buen examen. Ahora, la propósito de su cuenta es Resumendi, que es un estudiante de medicina de quinto año, donde cuenta estos tips que recién vimos y la verdad que estuvieron buenísimos. Está bien eso del hablado. Bueno, es tipo terapia, viste, que de repente uno cuando explica el problema... Yo igual sí o sí siempre estudié hablado. Tenía que ser por mi personalidad, necesitaba hablármelo. Hablar. O sea, una vez que estudiás... ¿Pero al espejo sola o a quién? ¿Se lo contamos a alguien? No, yo sola. No, yo a veces se lo contaba a alguien y si no, sola, como para escucharme, a ver si lo estoy diciendo bien. Eso es buenísimo. ¿Sabés que yo lo piqué tarde? Lo piqué tarde. Yo generalmente era de repente... En silencio. En silencio. Y lo que hacía era decirlo, o sea, pasarlo varias veces a cuadernos distintos. Entonces me quedaba por una memoria capaz visual. Pero me parece que es un buen tip esto de poder hablarlo, porque no es lo mismo saber explicarlo que de repente tenerlo en la cabeza. Sin duda. Y después las palabras no las encontrás. No, total. Así que nada, me pareció clave. Y aparte te sentís más seguro cuando te escuchás diciéndolo. Tal cual. Porque hasta lo decís de una manera lógica. Eso es. Vamos con el dos. Bueno, arrancamos entonces con el segundo viral del día y tiene que ver con... A ver, vos elegiste una carrera. Bueno, tenés que buscar la universidad correcta. Claro. ¿Sabías que Argentina es el país donde la mayoría de las universidades son públicas? Es decir, son gratis. Bueno, en realidad no son gratis, pero no nos vamos a poner a discutir eso. Así que vamos a decir que son gratis. Un precio razonable. La cuestión es que hay más de 70 universidades públicas en Argentina. Sí, hay un montón. Es un montonazo. Posta es un montón. Seguramente tengas una universidad pública en tu provincia. No hace falta que tengas que venirte hasta Buenos Aires para estudiar en la UBA o en la UTN. Así que eso está muy bueno. Ojo, igualmente UTN hay en todos lados. Como te digo, la UBA y la UTN son las más conocidas, pero hay muchas más que son muy buenas en el resto del país. Che, pero Manuel, contame, a ver, ¿cómo sé qué universidades me quedan más cerca de mi casa? Tenés que entrar a una página que se llama sin.edo.ar que ahí te muestra todas y cada una de las universidades públicas de la Argentina. Así que si te interesa, anda a mirarlo y seguime porque este contenido que subo te puede llegar a interesar. Ahí está, porque no todas las universidades se dan todas justamente las carreras, entonces hay que saber elegir el cual. La más cercana o la ciudad donde más te guste. Tal cual, muchos vienen a Buenos Aires y por supuesto pueden venir, pero de repente les queda mucho más cerca otra universidad que también la da y la da de forma excepcional. Por eso esta página está muy buena, es sin.edu.ar y ahí tienen toda la data para que justamente elijan la universidad que más le convenga para, bueno, por supuesto, que más les guste, que más les sirva con respecto a la distancia y un montón de otras características. Y ni hablar que dan justamente la carrera que ellos están buscando. Así que me pareció buena también esta data para traer este sábado de la noche. Sin dudas, así, sin con C. Tal cual, sin.edu.ar, la repetimos. Y el último video. El último, ¿de qué es el último video? Seguimos recorriendo universidades. Ya vimos algunas, un influencer que en este caso se va a la Facultad de Ciencias Médicas. Mirá. Si querés aprobar todo como el doctor Milagro, veníte a la Facultad de Medicina. Esa la conocemos, quedó cercita. Y cuando vente, no cuentes esa, se está todavía arriba porque dicen que no te recibís nunca más. Una vez adentro, pasás unos molinetes y tenés que irte al tercer piso. ¿Qué hace toda esta gente haciendo fila? No, no te puedo creer que los médicos hacen fila para subir por el ascensor. Y después te dicen a vos que tenés que hacer actividad física. Hay que hacer ejercicio. Sin duda. ¿Cuántos entre pisos hay acá? Tendría que haber ido por el ascensor. Pero bueno, creo que llegaba más rápido igual, subiendo las escaleras que por el ascensor. Dame fuerza, comandante, que no estudies. Otra que podés hacer es ir a la huesoteca de la Facultad en el primer milagro. ¿Huesoteca? Acá labura uno que es un cara roto. No, mira, locura. No te digo. También hay un montón de pesos que donaron Pablo Pérez y Eva Ludeña. Y está el esqueleto original de la película Geman. Ña, ña, ña. Tienes unas ganas de comer riñones, sesos a la barrilla. Ah, rejan y va el lector. Me acompañan a almorzar. No, porque soy vegetariana, no voy por ahí. No, no, no te tientas. No, relación precio-calidad. Pero mira esto. Los 100 gramos de comida salen 90 pesos. Yo me pegué esa rajada panza. Comida por peso. Estaba todo riquísimo. Una costumbre muy piola de los estudiantes acá es que cuando se reciben no les tiran comida. Hacen pinturas rupestres con las manos en las paredes. Y no manchan todo. Es por eso que en pandemia los aplaudíamos. Y no tiran comida. Al frente de la Facu tenés el hospital de clínicas. Que tiene estas escaleras para que subas como el guasón y podés venir a donar sangre de lunes a jueves en el tercer piso en hemoterapia. Y si tenés ladillas o herpes genital, venite volando al aula dermatológica conforme a avión. Los consejos también, ¿no? Es increíble. Y si realmente querés aprobar tus exámenes, te recomiendo la Academia Filad. Concurso 100% online para distintas universidades y carreras. En donde tenés clases grabadas, apuntes y grupos de WhatsApp para despejar. Ahí lo vemos a la edad. Mira qué vida, qué lúdico. Bueno, ya lo vimos recorriendo varias universidades. Y vamos a traer más, por supuesto. Pero fíjate este video, que es una universidad que queda acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ahí Marcela te voy a ver. Sí, que la conocemos. Que tal vez alguna vez pasamos con el bondi, con el auto, con nada. El 39 pasa por ahí. También cerquita, bueno, el 109 por Córdoba. También. También, que yo lo uso mucho. Y fíjate el tema del buffet. Porque eso es importante, por ejemplo. Vos pasás mucho tiempo en la facultad. Pero muy buen precio. Sí, y aparte variado. Fíjate, viste que es comida por peso. Sí, lentejas, comida nutritiva. Tal cual. Vos agarrás un tupper y te elegís lo que querés. Y la verdad que está buenísimo. Te llevas para la noche, ya que estabas. Bueno, ni hablar. O no. Te llevas para la cena. Yo lo haría. ¿Eh? Bueno, yo lo haría. ¿Yo también? Sí, bueno, pero nosotras, qué sé yo, estamos más grandes. No sé. Ay, no sé qué tiene que ver la edad, pero por favor. No, no, bueno, no sé. Me parece que los chicos, no sé, se llevan el tupper. Yo te sigo y me llevo el tupper, pero bueno. Pensamos en el morti nosotras. Ay, Dios. Bueno, así cerramos el ranking de este día sábado, pero no me quiero ir sin recomendarles nuevamente que entren acá a nuestra página web. ¿Cómo lo hacen? A través de ese código QR. Directamente lo escaneran con el celular. Es desdeconocimiento.com.ar. Es nuestra página. Hay notas, entrevistas. Parte del programa también lo encuentran en nuestra página. Espectacular, Yami. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos el sábado que viene. Por supuesto, acá estoy. Sí.